Ya. ¡Gracias! 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 estos videos de este chico por ejemplo que toca al pájaro campana de una manera tan bonita y que de verdad que lo va a perfeccionar y lo va a cantar de una manera mucho más profesional, Dios los bendiga la reina del parque de ríos les dice sea feliz